Viajeros, me levanté muy tarde Muy tarde, discúlpenme Pero es que había estado todos los días madrugando 5 de la mañana para volar el drone y todo Y yo dije, ¿saben qué? Me voy a despertar sin despertador Y me desperté casi a las 12 Así que he llegado a una reflexión Que a veces cuando uno hace viajes largos Hay que descansar y hay que llevársela leve Así que este video se va a tratar de Cómo sacar el mejor provecho a tus viajes largos Pero lo voy a hacer mostrándoles La ciudad de Trogir Así que estoy en la caótica estación de autobuses de Split Y por 21 cunas Ya voy a agarrar un autobús que En alrededor de media hora me va a llevar a esta ciudad Vámonos Llegados viajeros, bienvenidos a Trogir Trogir es un pequeño pueblo perfecto para una escapada desde Split Su conjunto de edificios románicos y renacentistas de los siglos XIII al XV Le valieron el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 Si alguno de ustedes ha hecho alguna vez viajes largos Sabe que hacer viajes largos es una de las cosas más increíbles Pero también puede llegar a ser extremadamente cansado Luego hay gente que le da la extrañadera O hay gente que se le hace bolas la planificación de un viaje largo Así que mientras recorremos este increíble pueblito de Trogir Les voy a dar algunos de mis pensamientos y consejos para armar sus viajes largos Cuando uno viaja solo tiene lo más valioso que existe en el universo El tiempo El tiempo es más valioso que el dinero El tiempo es más valioso que el oro Piensen, ni los hombres más ricos del mundo pueden comprar tiempo Por lo tanto hay que saberlo aprovechar Yo sé que cuando uno planea un viaje largo dice Claro, voy a recorrer un montón de lugares y de países Porque tengo un mes, dos meses, tres meses Pero yo pienso diferente Pienso que en lugar de ver muchos lugares porque tenemos tiempo Debemos dedicarle más tiempo a pocos lugares Y así los vamos a disfrutar más A veces visitamos todas las prisas Y nos volvemos locos por ver más y más y más Y nos olvidamos de disfrutar Así que si tenemos tiempo Quedémonos No hay nada como una tarde en un parque Hay muchas cosas que uno puede hacer con su tiempo Y eso en mi punto de vista es la forma de aprovechar También algo que yo considero muy importante Es no tratar de ver muchísimos países a la vez Si vemos un solo país O un par de países Nos va a ayudar mejor a adentrarnos en su historia A entender mejor la cultura Y nos va a ayudar a echarnos ese clavado que se merece Ese lugar que estamos visitando Ya voy a chocar Así que menos países Menos países para conocerlos mejor Es mejor En mi punto de vista es mejor El cansancio Hay que aprender a lidiar con el cansancio Cuando te estás levantando todos los días súper temprano Caminando todo el día Fuera de tu hotel De verdad Viajar puede ser realmente agotador Así que no se sientan mal Por darse de vez en cuando un descanso Digamos una vez a la semana Como si fuera un domingo Descansar Darse el día Quedarte en tu hotel O llevártela más leve Y levantarte a la hora que quieras Te lo mereces Has estado en friega No te sientas mal Por descansar de vez en cuando De hecho Cuando uno está descansado Asimila mejor lo que está viendo Y aprende más cosas Vamos a interrumpir un segundito los consejos Para mostrarles algunos lugares Que hay para visitar aquí En Trujillo La Catedral de San Lorenzo Es una de las más importantes del país Te recibe con un espectacular pórtico tallado Mostrando a Adán y Eva En una de las primeras esculturas De desnudos en Dalmacia En el interior Vale la pena ver la capilla de San Iván Con su elaborada decoración Y algunas curiosidades En esta bonita capilla Podemos ver muchos angelitos Pero me gustaría que alguien me explique Este angelito de aquí Ese angelito perverso Díganme que está haciendo Porque no lo veo muy espiritual Igual que digamos Por el precio de la entrada a Catedral Se puede subir al campanario A ver Vamos a ver qué tan buenas listas hay Bye Pues sigamos reflexionando sobre los viajes largos Fíjense que hay mucha gente que me ha comentado que les da miedo hacer viajes largos Porque piensan que van a extrañar mucho su casa, su cama, sus amigos, sus familiares Y esto por supuesto que puede llegar a suceder Pero también vivimos en una época en la que la conectividad es impresionante A veces hasta demasiado Así que es muy fácil mantenerse en contacto con tus amigos y familiares Para decirles que estás bien, para mostrarles tu viaje Hay que estar conectados pero también hay que mantener el equilibrio Para que esa conexión no nos esté como jalando y afectando nuestro aquí y ahora Porque a veces nos vamos pero gracias al internet como que nunca nos fuimos Y eso también tiene su lado no tan bueno Bueno ahora hablemos de planificación ¿Cómo planear un viaje largo? Les voy a decir lo que yo hago Lo que yo hago es hacer como un itinerario general Solo reservo mi primer hostal u hotel y reservo los hostales y hoteles de los lugares más famosos Los otros no Y mantengo siempre mucha oportunidad para la flexibilidad Y poder cambiar mi itinerario, agregar, quitar, quedarme más días Eso va a ayudar a que lo disfruten muchísimo más Y no se sientan amarrados a un itinerario Bueno viajeros, espero que estos consejos y reflexiones les hayan sido de ayuda Y que también el pequeño pueblo de Trojir les haya gustado mucho Porque la verdad está bien bonito Es que Croacia está cañón eh A donde voltees hay cosas increíbles Pero déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta hacer viajes largos o no O cual consejo nos dan Recuerden que tenemos una línea de consejos viajeros A la cual pueden hablar por teléfono O mandar un mail por si tienen dudas sobre sus viajes Ya estoy de regreso en Split Viajeros Y me voy a despedir de esta preciosa ciudad con este atardecer La verdad que bonito, está bien padre Split Yo se los recomiendo mucho Hay mucha historia, mucha gente Muchos muy buenos restaurantes Muchos muy buenos restaurantes Ya no sé qué decir Pero me gustó, me encantó, me encantó Así que disfruten viajeros Oigan viajeros ya cayó la noche Y estoy de regreso con las chicas superpoderosas Vamos a buscar donde cenar porque es verano Está todo llenísimo Como siempre México pone los madres Ya tengo una amiga contra otra Viajeros ya encontramos donde cenar Un poco tarde pero ya encontramos donde cenar Échate algo, mira Tenemos embutidos y quesos croatas Atáscate que hay loco Ya no hay nadie en el restaurante Muy popular Oigan viajeros este restaurante es el mejor calificado Me estoy sumando porque siento esto El mejor calificado de Split Tiene un nombre bien raro que se llama Sinfandel Es un nombre muy común que se llama Sinfandel Como el vino Como el vino Aunque yo lo relaciono más como sin bandera Tipo algo así Mira lo que se pidieron Mira nada más La estamos pasando muy bien Pero no tocan despacito No la ponen No la ponen Salucitas Salucitas ¿Les gustó la comida chicas? Muy rica Muy rica La ensalada está deliciosa Muy buena Estamos explorando las calles de Split Pura perdición aquí en Split Podemos ver a gente de todo el mundo Perdiendo el conocimiento Galerija Galerija Me voy a despedir de las chicas superpoderosas Ya es muy noche Gracias a Lucita Que después de lo que quede de su viaje Amber ya se va mañana Ha sido un placer Y nos queda ya Apaguemos la luz Estamos en la galerija Necesitamos sol porque lo voy a llevar A unas cascadas muy bonitas A una ciudad muy pintoresca Y además voy a rentar un auto Para hacer eso Como vengo solo viajeros Me quiero meter al agua Pero quiero dejar mis cosas Se rumora que te toca este lugar Casi para ti solo Aspetta Ha Paso Paso Quase Paso De la luz Paso No Publicas Gracias.